En la capital rusa los grafitis son parte de la imagen urbana de la ciudad y se integran de maneras creativas a espacios diversos sin importar el nivel de vida de los suburbios donde se encuentran, demostrando que la sociedad moscovita aprecia y fomenta esta forma de expresión urbana. Minar por las calles de Moscú es empezar de inmediato a realizar un recorrido turístico de alto bagaje cultural y artístico sin importar en qué barrio se encuentre uno. Aquí, cada zona perfectamente delimitada por los anillos periféricos que forman las líneas del metro tiene un encanto particular, pero sin duda uno que comparten es el del arte urbano, en especial el grafiti, que se apropia del espacio público a lo largo y ancho de la inmensa metrópoli. El bagaje cultural grafitero se encuentra en las calles rusas. Foto, Víctor Olivares Entre los rostros pintados sobre muros que eternizan a artistas como Andy Warhol y otros íconos que han moldeado la manera de pensar y manifestarse de varias generaciones, se encuentran referencias a temas que tienen que ver con la alienación y otras críticas que los involucrados en esta fábrica gigantesca de cultura hipster realizan de manera paradójica y consciente. El color es lo que caracteriza a este tipo de grafitis en Rusia. Foto, Víctor Olivares El artplay es otro de los espacios que revelan la intensa gentrificación que vive Moscú y también, y uno de los distritos que ningún amante del street art y el diseño de autor puede dejar pasar durante estos días de pasión futbolera, ya que además de presentar múltiples referencias a la cultura pop, existen grafitis que apelan a la historia de Rusia a través de adaptaciones sumamente originales, así como a temas que tienen que ver con el medio ambiente. La tecnología, la tecnología o la cultura rusa, todo dentro de un ambiente vanguardista que te hará sentir como si estuvieras en el mismísimo estado de California, en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, Moscú es una ciudad para recorrerse a pie y no perder detalle de ninguno de sus rincones que sorprenden al visitante, desde la fastuosa Plaza Roja hasta sus boscosas periferias. Donde es posible sorprenderse por la calidad de intervenciones urbanas que dejan ver una profundidad artística y reflexiva, asterisco las columnas de opinión de CC News reflejan sólo el punto de vista del autor. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Vapé, el jugador que recibe la estafeta de Messi como parte de una nueva generación de estrellas Cultura Colectiva.